Tuve que pasar por debajo y encima de todo lo que tu espíritu es Y aunque yo sé que es corta una vida, debería la muerte a dejarte de ver Tu cuerpo reduce a cenizas que el este, el tráfico colapsa en el centro ¿A quién le importaba que tuvieras cerebro? Tu encanto fue una bomba de tiempo Por tus ojos de estatua, el terror de tu mirada, la fórmula usada en tu piel de papel Me harté de amarte, porque amarte es un arte Me harté de amarte, me cansé de la distancia entre el cielo y la carne Me harté de amarte, de tu latido estéril A ti te sonríe una vida sin dientes, anatómicamente perfecta Mejor cuando callas con poco que sientes, lo que está detrás de las apariencias Libra me leí de todo altercado, coqueto carnal, delicado antifaz El líbido vicio, ilegal de artificio, maridoso recurso mundano Por tus ojos de estatua, el terror de tu mirada, la fórmula usada en tu piel de papel Me harté de amarte, porque amarte es un arte Me harté de amarte, me cansé de la distancia entre el cielo y la carne Me harté de amarte, de tu latido estéril ¡Tu luz al amarte! Me harté de amarte, me cansé de la distancia entre el cielo y la carne Me harté de amarte, de tu latido estéril ¡Tu luz al amarte! Me harté de amarte, porque amarte es un arte Me harté de amarte, me cansé de la distancia entre el cielo y la carne Me harté de amarte, de tu latido estéril ¡Tu luz al amarte! Me harté de amarte, me cansé de la distancia entre el cielo y la sangre Me harté de amarte, me cansé de la distancia entre el cielo y la carne